Fue porque no arde, que no te veo Fue montar el drama, el tinte del pelo Fue que no me sale y tú no te atreves Fue el final de mi edad, que ya sería Fue la gata cómplice en el tejado Fue yo no te araño si me haces caso Fue la risa plena de aquella foto Fue que al repetirla ya éramos otros Y fue lo que te debo y no que me debes Fue sentirme solo estando contigo Fueron los disparos sin un motivo Fue la herida abierta sin un consuelo Fue ya no me mate con un te quiero Fue ya no te importo lo suficiente Fue me estoy muriendo aquí quien me entiende Fue el silencio, gritarse, el dormitorio Fue la vida idílica de nosotros Fue el número puesto en aquel bolsillo Fue el principio del juego de aquellos niños Fue la risa tonta de los amantes Ojalá pudiera ser como antes Fue que en la terraza tomando el sol Se cubrió de hielo mi corazón Fue que mi guitarra también sabía Que si te nombraba a mí me dolía Y fue Y fue Creer que el tiempo arrenda mía Y fue Porque antes todo yo te quería Fue sentirme solo estando contigo Fueron los disparos sin un motivo Fue la herida abierta sin un consuelo Fue ya no me mate con un te quiero Fue ya no te importo lo suficiente Fue me estoy muriendo aquí quien me entiende Fue el silencio al grito y el dormitorio Fue la vida idílica de nosotros Fue la firma al beso sin un contrato Fue las mentiras y los zapatos Fue el oleaje que es su deriva Fue el que no quiere romper la orilla Fue el que no podía y quería hacerlo Fue el que tú sentías que estaba muerto Fue el que si soñando abría la sala Y amor que en el sueño tú siempre estabas Fue la botella abierta cerrando heridas Fue beber de tus labios la vida misma Fue bajar en el coche sin un destino Tratando de comprarlo por el camino Fue el que si soñando abría la sala Y fue, y fue, y fue, y fue Yo es sentirme solo estando contigo Gracias por ver el video